Foriginaria Foriginaria Si quieres invítala Cagala joda no se apaga Mucho smoke en mi cara Nigga si quieres invítala Cagala joda no se apaga Mucho smoke en mi cara Por eso no veo nada El que no cree que la chupe Ahora nadie me discute Fumo uno con el tute Lo guardamos en el tupper Estamos rompiendo again Brillamos sin tener chain No perdí nunca la fe No necesito ma friend Nigga si quieres invítala Cagala joda no se apaga Mucho smoke en mi cara Mucho smoke en mi cara Nigga si quieres invítala Cagala joda no se apaga Mucho smoke en mi cara Por eso no veo nada Que mueva la cola Lake y madonna Lady con clases como cardona Puta que están hablando toda la hora Pero siempre por la computadora No me jodas que no soy en Washington Tengo tigueras por toda la zona Hasta su rap lo dejo en la luna Con un freestyle ya se moja toda No tomo sunny Pero si tomo con sunny Revetando todo el party Estamos en beat Prendemos mari Le pego el beat Como el daddy Que lo hacemos por moda Pero yo siempre soy toda No tiene nada que hablar Estamos metido en el trap Nigga si quieres invítala Cagala joda no se apaga Mucho smoke en mi cara Mucho smoke en mi cara Nigga si quieres invítala Cagala joda no se apaga Mucho smoke en mi cara Mucho smoke en mi cara Atom ole Tu da La A whom automated Incluso En appelle En 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 Cual En 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 En